¿Cuántas veces habéis oído el término navaja suiza? ¿Sabéis lo que es? Bueno, pues hoy lo vamos a ver con un dispositivo electrónico de última generación. No os lo perdáis. Se trata del NewQ Phile Hub, un dispositivo 3 en 1 que nos echará una mano y salvará en más de una ocasión. Para empezar, puede hacer las funciones de router si lo conectamos a una red inalámbrica o cableada. Esto ya de por sí mola. Actúa como un router Wi-Fi. Puedes convertir una conexión por cable del hotel en tu propia red personal. Incluso puede extender el alcance del Wi-Fi existente. Así que di adiós a esas zonas muertas en la parte trasera de una cafetería, por ejemplo. Puede transmitir películas a varios dispositivos a la vez. Así que puedes convertir tu coche en un centro de entretenimiento móvil para un viaje por carretera. Además de router, imaginad que estáis de viaje y queréis hacer una copia de seguridad de las fotos de vuestra cámara. Pues podéis también. Presiona un botón y listo. Pero no solo eso. Si os quedáis sin batería, podéis usarlo de Powerbank para cargar vuestro teléfono. Una caja de herramientas tecnológica en tu bolsillo, ¿verdad? El dispositivo tiene una construcción muy compacta en plástico negro, mate y unos 77 x 13 x 23 mm de tamaño con un peso de 190 gramos. Integra una pequeña batería de 6700 mAh, así que la mayor parte del peso se debe a eso. En su parte frontal tenemos varios iconos iluminables LED que nos dirán si usamos la red Wi-Fi y si esta es la de 5 GHz. Si hay SD introducida, la batería o si hay conexión a internet, por ejemplo. En un lateral el botón de encendido y en el opuesto un botón para alternar entre bandas de red Wi-Fi, ranura para SD, SD completa no micro SD y un botón para realizar copias de seguridad de la SD a un USB. También tenemos una tapa de goma bajo la cual tenemos un USB-A, un USB-C y un puerto de red. El USB-C lo usaremos para cargar. En la caja, junto al NewQ, manuales de uso en varios idiomas, cada manual, cada librillo en un idioma diferente y un cable USB. En el aspecto puertos veo las primeras limitaciones del producto y es que el puerto de red es de 100 MB, no de 1000 MB. Esto ya es un pequeño cuello de botella de cara a compartir internet con otros dispositivos. El segundo es el puerto USB-A que es 2.0 y no 3.0, lo que ralentizará las copias o lecturas de ficheros. Tenemos disponible una aplicación de móvil para conectarnos al dispositivo y tener cierto control sobre él. No mucho pero algo. Desde esta aplicación podremos navegar por los ficheros del dispositivo así como por nuestros propios, pudiendo mover de un emplazamiento a otro. También desde aquí podríamos hacer al contenido multimedia del FIDE Hub, por ejemplo, para ver una película. El navegador de ficheros no me ha gustado especialmente. Limita un poco, por ejemplo, cómo los puedes ordenar. Por ejemplo, no puedes ordenar por tamaño. Sí que puedes ordenar por fecha, pero no por tamaño. Tenemos alguna configuración como la subred que deseamos utilizar. Si habilitamos el acceso anónimo. También desde la aplicación es donde conectaremos el FIDE Hub a una red inalámbrica para que este dispositivo dé su propio acceso inalámbrico con otra Wi-Fi con la que nosotros configuremos. Es una especie de repetidor portátil. Y también desde la aplicación podremos hacer una copia de seguridad, lo mismo que con el botón que hay externa. No tiene muchas opciones para lo que podría haber sido. Supongo que han querido hacerlo muy sencillito. Cuando ya muestra el artilugio una navaja suiza, pues es porque sirve para muchas cosas. Entre ellas tenemos un router en su interior. Podemos compartir la conexión cableada o una inalámbrica con otros dispositivos. Veo esto sobre todo útil cuando hay acceso a un puerto de red y queremos compartirlo con dispositivos que no tienen puerto RJ45. Un teléfono, una tableta, por ejemplo. También podemos compartir ficheros entre diferentes aparatos. Por ejemplo, en un viaje. Compartiendo películas o series con todos los pasajeros. Imaginad en un avión. Llevad aquí vuestras películas o series, las dos cosas. Y cada uno va a ver lo que le interese. En ese aspecto está genial. Y luego está la parte de backup. Muy cómoda. Con un solo botón. Metes un USB. Metes la tarjeta. Pulsas el botón y te copia automáticamente de la SD al USB. No va a ser muy rápido por la velocidad del USB. Pero lo va a hacer. Y ya también, como añadido, por último, se puede utilizar como estación de energía. Ya que dispone de 6700 mAh de batería. Nos puede sacar de algún que otro apuro. ¿Y qué velocidad alcanza cuando copiamos ficheros? Pues no muy buena, la verdad. Porque si bien podemos acceder a su red de 5 GHz. También a la de 2.4, claro. El puerto USB A es 2.0. Con lo cual las velocidades están un poco limitadas en ese aspecto. Por ejemplo, ha tardado unos 34 segundos en copiar un fichero de 100 MB. O sea, unos 3 MB por segundo. Ahora, de las conclusiones y de que os suscribáis al canal es gratis. Y solo significa que YouTube os recomendará mis vídeos cuando entréis. Nada más. Se trata de un gadget muy útil que tiene sus luces y sus sombras. Entre sus luces, lo versátil que es una auténtica navaja suiza. Tanto sus funciones de router como de NAS portátil. Me han encantado. Es muy original. Luego tenemos las limitaciones de su USB A o de su puerto de red. No entiendo que los hayan limitado así a 100 MB o a USB 2.0. Podría haber sido mucho mejor en este aspecto. En cualquier caso, es un dispositivo único. No he visto nada parecido en el mercado. Me ha gustado. Os dejo el link de abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. Un saludo.